Evidentemente, Andalucía cuenta con muchos alicientes para que todas estas personas puedan venir a vivir aquí. El más evidente es nuestra climatología, es la calidad de vida que tenemos en Andalucía. El coste de la energía hoy supone un peso y un lastre importante en países en los que es imprescindible para poder vivir en condiciones dignas. En Centro Europa, en Escandinavia, en el norte de nuestro continente. Aquí en Andalucía esa realidad es bastante diferente. Y a esas condiciones que tenemos dadas, la climatología, el entorno, la calidad de vida, la cultura, la oferta turística, el Gobierno andaluz pone de su parte con una fiscalidad baja que hace de este territorio atractivo para que todas esas personas de alto nivel adquisitivo vengan a pasar largas temporadas, a fijar su residencia y, por lo tanto, no se nos olvide pagar impuestos en Andalucía.